Y bueno, para continuar con la información, les quiero comentar que las expresiones de pena y dolor por la muerte del príncipe de la canción continúan y así se refirió la compositora Felicia Garza tras la pérdida del cantante. Felicia Garza se une al luto y la tristeza de millones por la muerte de José José. Fue mi amigo. Yo no te puedo decir más que desgraciadamente hubo una separación mal entendido que fue sembrado, una mentira que sembraron y juró nunca volverme a hablar ni grabar. Y solo hasta el final de esos días, en un homenaje que le hicimos a la Sociedad de Autores y Compositores por su labor, su trayectoria, pudimos otra vez juntarnos y por lo menos pude explicarle la mentira que le habían sembrado y que juró nunca más volverme a grabar cuando era mi amigo personal. Éramos amigos de uña y carne, de verdad, así de mugre, de andar en las parrandas, de bohemios. Los celos profesionales se apoderaron del príncipe de la canción, llevándolo a tomar medidas definitivas respecto a la amistad que mantenía con Garza. Él empezó grabándome varias canciones. Dentro de esa está el tema de la película que hizo John Leguizamo con la vida de él. El tema se llama La Noche de los Dos y es mía. Y él me la grabó a los principios de su carrera. Éramos muy amigos, pero con una canción que él, su director artístico, la tuvo ocho meses antes, que se llamaba Hasta que Vuelvas. No lo grabó y me lo pidió Gualberto Castro, se lo di a Gualberto. Y por espionaje industrial le avisaron a las de él y salieron el mismo día al mercado la versión de José José y la de Gualberto. Y la Gualberto, la compañía, le metió realmente mucha promoción y Gualberto sonó, aparte la cantó bellísimamente bien Gualberto. Y juró, mi querido José, nunca volvió a hablar ni grabarme nada. Y desgraciadamente me perdí una gran amistad que llevábamos por una mentira. Con información de Carla Ortega, Blah Blah Show. Y bueno, pues ahí checamos esta noticia. Pues bueno, la relación entre amigos luego de repente va y viene. Creo que aquí lo bueno es que ya se le hace un merecido homenaje en Estados Unidos. Obviamente la gente quiere el homenaje en México. Sí, por supuesto. Se está hablando mucho de las cenizas, si quieren que se arita que se creme, si va a llegar la mitad aquí, la mitad a Miami. Deberían de traer el cuerpo a México. Ay, pero oye, ya lleva muchos días. En Estados Unidos los embalsaman súper bien y les sacan toda la sangre y de verdad quedan muy bien. Pero honestamente, traer el cuerpo para allá y para acá, pobre hombre. Puede ser en una cuestión de practicidad, como dice Bielka, que la familia diga, bueno, es mucho más práctico, las cenizas. Creo que para el pueblo mexicano lo que se quiere es despedir. Claro, por supuesto. Y el homenaje se va a hacer, se va a hacer el homenaje. Nada más que ahorita están peleando esta parte de la cremación y el cuerpo. ¿Qué habrá pedido él? Porque hay gente que dice, yo quiero que me cremen. Y mira, nosotros estuvimos con Anel hablando y Anel nos dijo que él quería estar al lado de su madre. Su madre está enterrada en el hospital, en el hospital, perdón, en el, ¿cómo se llama? Panteón. En el Panteón francés, aquí en la Ciudad de México y que quería estar al lado de ella. Esa fue su última bolita. Ah, bueno, entonces sí, hay que traer el cuerpo. Claro. Si esas fueron sus últimas palabras, ¿verdad? Pero Sarita ya decidió otra cosa. Como siempre, ¿verdad? Esa Sarita, hijo, ¿cómo? No, 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 qué cosa. Hace las cosas como para que caiga mal. Ya ven, por eso le quedan las cosas. Lamentada Sarita. Sarita, de por Dios, no te busques más problemas, mi hija.